La siguiente es una invitación para la actividad esperada en el municipio de Soacha, donde los colegios se integrarán por primera vez. Eso es Colegio al Parque. Veamos. Bueno, nuestro proyecto de Colegio al Parque ya llega a su quinto año de ejecución. Estamos programados con un esquema municipal. A partir del 25 de septiembre estaremos realizando nuestros encuentros zonales, eliminatorias por comuna de Colegio al Parque. ¿Qué actividades se van a desarrollar en este encuentro? Para esta versión de Colegio al Parque pues tenemos una competencia tipo recreativo que está basada principalmente en deportes contemporáneos. Y básicamente reunimos alrededor de 600 jóvenes por comuna, es decir, 6 colegios de cada comuna, a disputarse entre ellos la posibilidad de representar a la comuna en la gran final de Colegio al Parque. Las actividades pues están enmarcadas y creadas, diseñadas, hechas operativamente por parte de los orientadores del grupo de recreación y liderazgo juvenil. Cuéntenos los escenarios que van a tener estas actividades. Colegio al Parque ha ganado un espacio, por eso se llama Colegio al Parque, porque es un espacio de los estudiantes de diferentes instituciones educativas que se toman los parques que administra, o las unidades deportivas que administra el Instituto de Recreación y Deporte de Soacha. Por eso contamos en la comuna 1 con la unidad deportiva de Compartir, que es donde queda la cancha sintética. La comuna 2 la realizamos en el escenario de Parque Campestre, en la comuna 3 lo hacemos en el Coliseo León 13, en la comuna 4 bajamos al León 13, en la comuna 5 lo hacemos en la unidad deportiva de Tibanica, y en la comuna 6 lo hacemos en la unidad deportiva de San Carlos. Bueno, por último, realicé la invitación a todas las personas de pronto para que se están a 12. Bueno, Colegio al Parque ya se ha ganado un gran espacio entre toda la comunidad educativa, y año a año tenemos gran acogida, participan 100 jóvenes por cada colegio en las eliminatorias de la comuna, y luego el colegio que gana va con 100 a la gran final. Este año estamos haciendo todos los esfuerzos tratando de que se vincule la Secretaría de Educación para que podamos hacer la gran final nuevamente en el campamento municipal de Colegio al Parque. Invitamos a todas las instituciones educativas para que participen en este espacio que ha demostrado ser un verdadero proceso de convivencia social a través de la recreación en nuestro municipio. Nuestros jóvenes, 600 jóvenes se reúnen en una comuna, en un parque, a disfrutarla. No se reúnen a generar problemas como los tienen estigmatizados. Nuestros jóvenes suachunos son generadores de paz.